El caso de César Acuña es más simple que el de Julio Guzmán. Lo que ha pasado allí es que hubo una modificación a la ley de partidos políticos que fue publicada el 17 de enero, por ende entró en vigencia el 18 de enero, y esta modificación decía que está prohibido regalar cosas más allá del 0,5% de la OIT o incluso la promesa de regalar cosas durante campaña. Esto, según la modificación a la ley de partidos políticos, está expresamente prohibido y tiene dos sanciones. Una, una multa que ya le puso la UMPE y la exclusión de su candidatura, que ya lo hizo el jurado. Esto es distinto a una tacha. La exclusión puede realizarse hasta 10 días antes de las elecciones. La semana pasada, el jurado electoral de Lima Centro 1 interpretó que era bastante claro que César Acuña había cometido esta infracción, por lo tanto cabía la exclusión de su candidatura. El único tema discutible allí era que se podía argumentar que, como César Acuña no había sido todavía formalmente inscrito, no se podía excluir de la campaña a un candidato que todavía no ha sido formalmente admitido de la campaña. Pero ese argumento realmente es un poco vago, porque claramente lo que busca la modificación a la ley de partidos es que ningún candidato en campaña haga eso, más allá de si formalmente ya se concretó su inscripción o no. Y el video demuestra que César Acuña ofreció el dinero. Ni siquiera sería necesario esperar a comprobar si realmente lo dio. Él todavía puede presentar un recurso extraordinario en el que ya no se vería el fondo del caso, sino simplemente si se cumplió con el debido proceso. Pero realmente sería muy improbable que el jurado cambie su decisión. Yo creo que no es razonable decir que el caso de Keiko es igual que el de Acuña, por ende la tendrían que excluir también. Porque, a ver, el de Acuña es bastante claro que él cometió la conducta legal. Hay un video que lo demuestra. En el caso de Keiko, en realidad, hay un video de Kenji Fujimori regalando polos. Habría que argumentarse que esos polos cuestan más del límite legal, que es 0,5% de una OIT. Hay un video de Vladimir Huarok regalando víveres. Que parece un poco más claro, pero ese video, en todo caso, involucra solo a Vladimir Huarok. Y la exclusión caería sobre él. No se extendería hacia Keiko. El caso que sí es un poco más discutible es el de este concurso de baile, en el que ella regala cosas por más de 300 soles, según la acusación que hay. Esto supera el límite legal. Y esto tendría que determinarse si es que es lo mismo regalar 300 soles a una persona, que hacer un concurso de baile y a los ganadores darles algunos premios que superen el límite legal. Esto tendría que, en todo caso, evaluarlo el juez, primero el jurado electoral especial, y luego el jurado nacional de elecciones. Pero en todo caso, creo que no es igual de claro que en el caso de José Saracuña, que Keiko Fujimori haya cometido esta infracción. ¡Suscríbete al canal!